Muchas veces la gente me pregunta qué es el amor propio y hay una definición que me gusta mucho darles. Cuando tú no eres capaz de de pronto decir lo que piensas o lo que sientes, cuando de pronto estás pensando que piensan los demás de mí, será que me quieren, será que no, es porque tu amor propio ha sido disminuido. Por eso es muy importante alimentar todo el tiempo el amor propio, entre más lo hagas, mejor. Y te tenemos este maravilloso taller con el que puedes aumentar tu amor propio con herramientas de PNL. Así que te esperamos a que vengas a aumentar tu amor propio. Vas a ver cómo esto te trae abundancia y felicidad alrededor.